Y la nota Ford del día tiene que ver con una nueva pelea El musculoso se está peleando con todo el mundo Esta vez la víctima fue Santiago del Moro Lo curioso, que en la fiesta de él estaban todos con minas Y él agupa de dos musculosos diciendo Tengo la rodilla rota, cuidado, tengo la rodilla rota, tengo la rodilla... No, ya me da gracia esta mujer, ya me da gracia Porque ya es como que está tan mayor que ya no sabe ni qué decir Eso es una chicana, Ricardo, me traté con el tema de la edad Está bien, Santiago, pero vos no querés que yo me... Vos no querés que conteste, digas cosas así, volvés así Pero me estás pasando a cada rato y me seguís pinchando, me seguís pinchando Y un día también me pincha, me pincha para que hable un partido No, Ricardo, pará, pará Si a usted le gusta todo eso No, nosotros ponemos las dos campanas Me parece genial siempre que mantengamos más o menos el respeto, digamos Porque hablar de la edad de una persona... ¿Qué respeto tuvo ella conmigo, por Dios, Santiago? ¿Qué respeto tuvo ella conmigo a decir las barbaridades que dijo? Y tampoco me voy a callar porque la gente me dice Ricardo No le contestes, vos estás mucho más arriba No le contestes a Jacobo, no le contestes a Moria, no le contestes... Nadie está más arriba de nadie Nadie está más arriba de nadie Por eso, por eso, por eso está bien que conteste, digamos Si alguien te tira mierda o te está insultando Vos tenés que sentirte más arriba y decir a mí no me puede llegar a esa mierda Porque me están insultando gratuitamente A ese nivel estoy diciendo estoy más arriba Entonces no tire mierda vos tampoco, Santi, por favor Vos ya tenés bastante mierda No, no Se nota si te ha enojado conmigo Bueno, está bien, Ricardo No es la idea que te enojes Te quiero preguntar porque muchas veces te comparó A vos te molestó y la verdad que hiciste un análisis piola Otra vez que yo la corra ¿Eh? Ahí va No, no, pero va a otro lado Vos dejalo terminar, Ricardo Dejalo terminar que va a otro lado No puedo quedarse, no puedo comer No, no te enojes, no te enojes Ricardo La gente se pregunta por la calle ¿Quién es Ornella Osmosis? Y yo te lo voy a mostrar Es la especialista de espectáculos de Estes Es el show Este, todos los veranos este tipo nos hace lo mismo Nos dice me encanta que me digan que soy boludo No me importa que me hagan esto Dígame lo que quiera que yo me la banco Y este año dijo lo siguiente No lo pongas, a ver No lo pongas, a ver A mí me encanta que me falten el respeto No ¿Quién lo dijo eso? Tengo tres opciones A ver, no lo muestren, no lo muestren No lo muestren Marley, Marley, Marley Marley Marley, Guille A mí me encanta que falten el respeto Pasemos el respeto Escuchame, si todo las... Escuchame, si se puede hacer gratis Y encima este te lo pide hay que hacerlo Aprovechamos entre todos ¿Cómo se llama el papel que envuelve los cuadernos? Porro Ahí está, arrancó ¿Qué es lo que es? ¿Putear? Sí Por favor, quiere putearlo Alguien le quiere decir algo A padre que es un amor de mi vida Pero dice, a mí me gusta que me va a tratar Y dígame... ¿Y cómo le faltaría el respeto? ¿Qué le diría? Y yo le diría... No le diría nada Le diría algo Le diría... Escuchame... ¡Gengio! Eso no le faltan al respeto A torrante Escuchame una cosa Si te habré visto No te voy a matar al frente igual Pero tengo muchas cosas tuyas El día que yo escupa El día que esta escupa Televista espectáculo Bueno, te cuento algo Acá la tenemos ¿Quién es? Karina Olga Karina Olga Se separó hace 15 minutos Esta te juega sola Al tutti frutti y pierde No Yo le quiero hacer un tutti frutti Le quiero... Le desafío a hacer un tutti frutti A Karina Olga acá en vivo Esta no es como todas Esta no es como todas Esta sabe lo que es importante Esta no le gusta la guita de los tipos Esta sabe muy bien por dónde va la cosa No es una botinera No es una raquetera Esta no es así, querido ¿Cómo se llama la que sale con el empresario? Esta sale con el novio Porque el novio, mirá cómo está ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá! ¡Olla! 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 ¡Papi! ¡Qué saluda! ¡Son dos no! ¡Es un pichón de chimango eso que digo! ¡Perdón! ¡Se golpeó! Vos sabés que este pibe no alquila carpa en la playa Este pibe... Mirá lo que es Che, allá da impresión, ¿eh? Este pibe fue al circo y se afanó el enano Dejame de correr Tiene pensión completa Te desayunás a la mañana con la chechona Y hasta tirás hasta el otro día Pero perdón ¿Y ella cómo te la ve con...? Mirá ¡Ella está cogiendo otra vez no! ¡No! Dice ella Ya a mí ya no da basto No da basto Me lo comí esta mañana Yo hasta mañana de mediodía te aguanto Este es el tipo que te dice Mandame el fotógrafo y el notero Que empiezo el régimen el lunes Ah, mirá ¿Entendés? Y no te bajó un gramo el desgraciado Gracias al amor volví a hacer dieta Dice la tonta Claro No sabemos si la nota es anterior a la dieta Es más, no sabemos si va a haber dieta en algún momento ¿Entendés? Pero la novia que es una copada Acompaña, fíjate Esa posición para la foto es jodida Si no está depilada totalmente No es una gran posición Hasta la nuca se depiló Y tan pálida Tenés que estar un poco menos cruda para esa foto Pero perdón, para, para, discúlpame Ya empezó a hacer ejercicios No, no, no ¿Estás haciendo ejercicios? Con eso no baja ni un gramo Ella le dijo Él no llega pero va a llegar Ahora si no empieza la dieta Si hace solamente fotos no va Ella le dijo Basta de choclos en la playa Basta de churros Acá la única que se come el churro soy yo Y vamos a terminar el noticiero del día de hoy Como lo hacemos últimamente Con los almuerzos de la señora Mirta Legrán Y una vez más Cocosili y su cátedra del macho Mamá querida El macho usa canas No tintura Usa panza Se lo perdonamos a Sergio Lo tenemos en la cátedra del macho Con cuestiones laborales No está permitido Usa panza No se hace una liposucción No Nada más Las cremas que usa son solo para torcer dura No para la piel No sé El macho se baña con jabón Se lava el pelo con shampoo Y se seca con una toalla Todo lo demás de putito Ya está La comida de... La comida del macho argentino es el pastel de papas Nada de pasas de uva No Y si sos un excéntrico Sos un loco Te querés ir a aceitunas verdes Un aceitunas verdes Es como una locura El pastel de papas es de carne y papa Nada más El macho no hace pilates Se anota en el gimnasio del barrio Paga el mes por adelantado Y después no va ¿Es así? Sí, yo lo pagué tres meses Y nunca tres El macho nunca pregunta Dónde queda una calle Si se pierde con el auto Tarda dos horas más en llegar A cualquier lado Termina chocando con los paredones Pero no pregunta Jamás Lo que no debe hacer un macho Estudiar para chef o repostero Jamás Planchar la ropa o colgarla en la soga No Ver secretos en la montaña O películas de... No voy a decir una palabra Esto loca No piense de la rebelión acá No, no, no 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 Comer sushi y sushi Me voy, Nerta Gracias por todo No, ya cuando empezamos con las agresiones Y las insultos Comer sushi no, ¿no? No, sushi es... Acabado o quemado Es no ¿Y tatuajes? Es el emblema Mamá Si hay confianza Si no hay madre Muy bien amigos Esto ha sido todo por hoy Nos vamos a encontrar como siempre Aquí en el sexto canal Mañana jueves Porque ya sabes que ¿Dónde estás? Lo es Somos una extraordinaria dupla Gracias por el click Chao Televisivamente 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!